Los dones del espíritu que se están derramando Los dones del espíritu que se están derramando Vente coser, llegó el espíritu santo Vente coser, llegó el espíritu santo Los dones del espíritu que se están derramando Los dones del espíritu que se están derramando Vente de coser, ciego el Espíritu Santo Vente de coser, ciego el Espíritu Santo Los dones del Espíritu que se están derramando Vente de coser, ciego el Espíritu Santo Los dones del Espíritu que se están derramando Los dones del Espíritu que se están derramando Frente José, que fue el espíritu santo, los golpes del espíritu que se está derramando, los golpes del espíritu que se está derramando. Un saludo para esta vieja escuela de condición diocesana, un aplauso para ellos, para Claudio, para Chiquet, Sidney, donde nuestra vieja escuela también. Frente José, que fue el espíritu que se está derramando, los golpes del espíritu que se está derramando, los golpes del espíritu que se está derramando. Frente José, que fue el espíritu santo. Frente José, que fue el espíritu santo. Los golpes del espíritu que se está derramando, los golpes del espíritu que se está derramando. Frente José, que fue el espíritu santo. Los golpes del espíritu que se está derramando, los golpes del espíritu que se está derramando. Frente José, que fue el espíritu que se está derramando, los golpes del espíritu que se está derramando. Vamos diluando al ritmo, diluando